No son los miserables cobardes que se nos prometió, son fuertes, son indomables y por tanto no pueden ser dominados. Desafiarlo significa cortejar a la muerte. Hola, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este mi canal, soy Ron Alibarra y quería compartir una información que el otro día estuve revisando acerca de los personajes de Marvel. Y en este caso exclusivamente sobre el villano que aparecerá en esta tercera entrega de Los Vengadores. Se trata de Thanos, Thanatos. Bien, bueno, antes que nada recuerda, recuerda siempre que estar cuerdo en un mundo de locos es una absoluta locura. Y si te tratan como loco por hablar de estos temas o por ser suscriptor a mi canal, no te preocupes porque si no encajas en este sistema es que vas por buen camino. Este sistema está perdido y pervertido. La gente cree que todo es diversión y entretenimiento. Y no se da cuenta de la realidad que existe detrás del telón. Por ejemplo, todos los personajes de Marvel son sacados de la Biblia y otros libros antediluvianos que desconocemos. Estos libros antediluvianos están en manos de esta gente. Todos estos guionistas poseen conocimiento más allá de lo que nosotros sabemos. Y Marvel ha conformado un cóctel muy entretenido de héroes y villanos, pero nada alejado de la realidad. Pues un día sobrevino a esta tierra todo este mal que actualmente se le denomina Los Ángeles Caídos o época antediluviana donde los humanos se mezclaron con estos seres y se produjo una nueva estirpe, una raza llamada Los Nephilim o Los Poderosos de la Tierra. Ok, en la tercera entrega de la saga Los Vengadores aparecerá el villano número uno de los cómics Marvel. El mismo que es literalmente el enemigo bíblico de la humanidad. Estoy hablando de Thanos, el dios de la muerte que se menciona en varios pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Primera de Corintios 15.26 dice Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies y el último enemigo que será abolido es la muerte. Ok, el término la muerte en griego es el estrón 22.88 en griego que se traduce literalmente como Thanos, Thanatos. Luego, hay otro pasaje en Primera de Corintios 15.55 que dice lo siguiente ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? Primera de Corintios 15.55 En el término original griego que se utiliza para muerte y sepulcro en este caso también es el griego 22.88 Es decir, que el villano de Marvel realmente es un personaje literal de la Biblia quien además es el enemigo público bíblico de todos nosotros, ¿no? Realmente Marvel toma todo este modismo de nombres y personajes de la Biblia y conforma así un cóctel entretenido que todo el mundo piensa que es ciencia ficción pero realmente existe una realidad paralela en torno a todo este sistema de ciencia ficción de Hollywood y lo que nos muestran y por ello, si eres amante de los cómics Marvel y además un estudioso de la Biblia tendrás una mejor comprensión sobre lo que fue y lo que será porque nada nuevo hay bajo el sol nada de lo que existe es nuevo nadie puede decir oh sí, esto es nuevo, yo lo inventé, yo lo creé todos estos personajes no es imaginación de algún guionista inspirado no, 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 esto es información real tomada de libros antediluvianos y de la misma Biblia donde componen héroes y villanos según pues les interese mostrarnos y lavarnos la cabeza pues el género ciencia ficción realmente no existe todo se trata de una realidad maquillada en forma de aventura y entretenimiento que vemos por la gran pantalla la gente no le interesa mucho estos temas creen que hablamos locuras que yo me he encontrado en Facebook a mucha gente religiosa decirme que solo deliro que veo muchas películas y que suena, a mí me suena muy raro oírles porque la misma Biblia narra escenas que superan toda lógica por ejemplo Josué detiene el sol Moisés abre el mar Pedro camina sobre el mar Jesús se transfigura Felipe se teletransporta Elías manipula el clima y también en una escena corre como flash el apóstol Juan viajó en el tiempo para observar lo que luego escribiría en el libro de revelación el génesis te habla sobre gigantes y también romances entre ángeles y damiselas humanas todo este bonito pacte ciencia ficción fue escrito en la Biblia el libro en el que ellos creen sin embargo me tratan a mí de loco solo quería dar este apunte para que te des cuenta que lo que estamos viendo hoy en día como ciencia ficción es una realidad maquillada que se origina en la Biblia y todos los libros antiguos todo esto que tú ves sobre transhumanismo la gente cree que es ciencia ficción los vampiros creen que es ciencia ficción todo eso verdaderamente sucedió te lo están mostrando así para que tú creas que no existe pero existe lo que es ciencia ficción verdaderamente es aquello que ves en la televisión como noticias eso es ciencia ficción lo que tú ves sobre la ONU sobre la democracia sobre el Wall Street el sistema económico todo eso es mentira todo eso es un bulo es falso es un show realmente los políticos solo cumplen un papel y quienes gobiernan es todo esto que estamos aquí desmantelando en cada vídeo que vamos exponiendo temas muy muy controversiales bien otro punto a tener muy en cuenta es que el título de los vengadores también es tomado de la Biblia se trata de la venganza de la MEC una alegoría muy extraña que aparece en Génesis 4.24 donde la MEC indica que él va a ser vengado 70 veces 7 él es el fundador de los vengadores bíblicos por eso la venganza es lo inverso al perdón el título de los vengadores deriva de la MEC la MEC será vengado 70 veces 7 está hablando de 70 generaciones sin embargo Jesús dijo todo lo contrario que había que perdonar 70 veces 7 es decir estamos hablando de lo inverso el título de los vengadores sale de la Biblia y la MEC pertenece a la simiente de la serpiente por la descendencia de Caín ellos esta simiente hizo un pacto de alianza con los ángeles caídos los vigilantes del libro de Nod para tener y tomar el control de aquella época estos ángeles caídos a la postre fueron encarcelados dice el libro de Nod que están encarcelados en habitaciones oscuras por 70 generaciones 70 generaciones son 4.900 años entonces una vez pasado este tiempo de condena volverán estos seres a ser liberados de aquellas cárceles y por eso dijo Jesús que los tiempos de Noé volverán a repetirse algún día según mis cuentas esos 4.900 años ya están cumplidos y si no sabes de dónde ha salido de repente toda esta tecnología en menos de 100 años hasta llegar al transhumanismo ponte las pilas porque no creas que la ciencia va aumentando así porque si de pronto tenemos iPhone de pronto tenemos Internet, Wi-Fi cuando hace 60 años no teníamos absolutamente nada de esto la tecnología verdaderamente proviene de estos seres se usa para el mal y está en manos del mal no digo que sea verdaderamente mala la tecnología pero sí es cierto que está en las manos equivocadas para un uso dañino hacia nosotros bueno y voy a ir terminando recuerda cuando vayas al cine a ver esta película de Los Vengadores Tercera Parte y veas a Thanos y todos los enemigos que aparecen por allí puedas tener una mejor perspectiva de qué fue lo que sucedió antes del diluvio y qué es lo que está por suceder nuevamente un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima bien yo lo voy a hacer no no Gracias.